Cervantes en NEXA. Juan Jerónimo González, autor, conferencista y especialista en ayudar a crear balance, salud y felicidad. De una manera práctica y efectiva, ayuda a lograr objetivos personales y profesionales con metodologías certificadas internacionalmente. Hoy aquí con Jessy Cervantes en NEXA llega a la cabina Juan Jerónimo González, coach de felicidad y bienestar. 8 de la mañana, 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos. Juan Jerónimo, ¿cómo estás? Muy feliz y muy honrado de estar aquí contigo, Jessy. Qué bueno, me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Juan Jerónimo. Oye, hay un detalle importante porque me dijeron, oye, conozco un coach de felicidad increíble, que no sé qué, el querido Pelos, y yo dije, wow. Yo me certifique como coach hace mucho tiempo y dejé de practicarlo, tanto como coachee, como, o sea, como... Sí, 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 sí. Tomando coaching, como dándolo, porque se, a mi muy particular punto de vista, se perdió la magia. Sí, sí. Porque se empezaron a certificar, o sea, empecé a ver una cantidad de... De prostituyó. Ajá, de coach. La palabra coaching. Y aparte me hizo como muy responsable la manera en cómo muchos lo estaban dando y muchos estaban como tomando ese papel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dije, en él, y me salí, me fui así como por otra, por otro ladito, ¿no? Entonces, pero me llamó mucho la atención porque yo creo que cuando se le pone un apellido a una función, se adquiere un compromiso, ¿no? Correcto. Y a mí me llamó mucho la atención porque tu apellido, como coach, es coach de la felicidad. Correcto. Y dije, no, man, qué pego. O sea, dije, wow. Hay gente que se le pasa a la vida buscando un momento de felicidad. Sí, sí, sí. Y este hombre me lo ofrece. Sí, así como lo... O sea, así como decirte, puedes tener un buen cuerpo físico, un cuerpo funcional, fuerte, flexible, exactamente igual te puedes construir un cuerpo emocional que te permita sostenerte en ese estado de felicidad. O sea, la felicidad no es un estado que encuentras, no es algo que te va a llegar leyendo un libro, es algo que tienes que construirte y hacer tu prioridad, sostener ese estado y por supuesto que lo logras. ¿Qué es fácil o es difícil? Pues es tan fácil como tener un buen cuerpo. Claro. Pues es bien fácil porque nada más tienes que comer bien y ir al gimnasio. Y es bien difícil porque tienes que comer bien y ir al gimnasio. Claro. La felicidad es igual. Oye, pero ahí te va. Mira, si yo llego a verte y soy un tipo infeliz, yo digo, no, hombre, o sea, seguramente con cinco sesiones, Juan Jerónimo me va a hacer... O sea, llego el Grinch y salgo como Santa Claus o el niño Dios. Mira, pasan dos cosas importantes. Aquí podemos, yo te puedo motivar lo suficiente para que te inscribas al gimnasio. Ahora tienes que ir al gimnasio, ¿no? O sea, sí podemos lograr un cambio de mindset o de mentalidad en cuanto a cómo estás llevando tu vida porque tu jodidez no es fija. Simplemente has practicado por muchos años tener este estado y ser víctima o es que yo soy enojado. No, no, no eres nada. Estás practicando ser eso y neuroquímicamente y biológicamente te haces adicto a ese estado de ser. Ahora hay que cambiarlo. Pero, o sea, para empezar la mente es de naturaleza protectora, ¿no? Lo único que quieres es que no te mueras. Primitivamente anda viendo con quién me voy a reproducir y quién me va a chingar. Entonces es, entonces cómo anda, cómo está algo de naturaleza protectora, está preocupadita, está estresadita, pensando en los peores escenarios. Esa es la naturaleza de nuestra mente. La antinaturaleza es estar aquí, tú y yo platicando en el presente y en el presente siempre se siente increíble estar. Nada más que la mente se nos va la rosa de Guadalupe de la vida y no tenemos desarrollados los músculos para regresar al presente y no sufrir. Eso es lo que te enseño. O sea, no es New Age, no es magia, es cómo traer la changa a la lógica al presente y en el presente se siente increíble ser tú. De hecho, ese estado que estás buscando se experimenta en el presente. Oye, fíjate que estoy leyendo un libro donde decía, de finanzas, ¿no? Pero decía que el gran problema de los inversores es nunca tener suficiente. Sí, sí, sí. Es decir, este, hablando en concreto de finanzas, hay inversores donde no paran, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces eso no parar los hace terminar en la cárcel. Sí, sí. O los hace terminar, este, la pobreza o tomar decisiones absurdas. Cuando decía ahí que lo más importante en la vida es reconocer cuando ya tienes suficiente. Es que nunca es suficiente cuando tú no eres suficiente. O sea, si tú tienes un huecote, nada externo te lo va a llenar, ¿no? Es como querer estar pleno con las cosas, por tener muchas cosas, es como quererte quitar el hambre pegándote sándwiches al cuerpo. Pues no jala, güey. Ahí están las cosas, pero no te quita el hambre. O sea, y para la gente que se pierde en eso, o sea, si tú te construyes y te sientes bien siendo tú, necesitas muy poco. No quiere decir que te vayan a dejar de gustar los lujos o viajar en primer... No, no, no. Al contrario, güey. Puedes hacer... Ahora sí que el monje que anda manejando un Ferrari. O puedes estar en un bocho completamente miserable o completamente feliz. No depende de las cosas ni de las personas. Eso es la inchingabilidad. Ah, ok. Fíjate que también hay una muy buena fábula que es de un millonario, ¿no? Que un día le habla a sus más cercanos colaboradores y les dice, oye, güey, consíganme urgente al hombre más sabio del mundo porque ya estoy cansado de todo, ya estoy cansado de todo, tengo dinero, tengo... Ya me harté, cabrón. Y aquí nadie me da... Ya sabes, ¿no? Y van por un sabio. No, y el sabio dice, no, qué chicas, voy a ir, no, que venga. Entonces va el millonario a ver al sabio. Y entra con el sabio y le dice, oye, ¿cuál es tu problema? No, ya estoy harto de todo, ya estoy harto del dinero, ya estoy harto de la comodidad, de lujo, de la vida, ya. Quiero que me digas qué hacer, cabrón, ¿no? Ah, le dice, pues está bien fácil. Es común, no manches, pero ¿cómo si ya tengo todo, ya estoy harto de todo? ¿Cómo va a estar fácil? Dice, ya estás harto de todo, ya estás cansado de todo, muérete. Pero ¿cómo? Ah, ¿no quieres morirte? No, entonces vive y vete. Claro. Sí, sí, tan, tan. Así de fácil. ¿Te quieres morir? No, me quiero morir. Ah, pues entonces vive, cabrón, chingando, ve. Sí, estaba platicando con un cuate y me decía que está aumentando ahorita el tema de la depresión y ataques de pánico. Y yo creo que con la pandemia fue más cañón, ¿no? Se potencializó muy cañón. Pero me dice, ¿tú crees que alguien en África que está luchando por comer esté deprimido? Le digo, no, cabrón. O sea, realmente es un privilegio tener depresión porque nuestra mente, cuando estás cómodo y satisfecho, pues se va a lugares bien extraños, caray. Y nadie nos enseñó a que podemos redireccionar la changa loca para tener una experiencia emocional distinta. Eso es lo único que tenemos que hacer. O sea, la clave de la felicidad está poder seleccionar un pensamiento distinto que está coloreando tu experiencia emocional en el presente. Pero nadie nos enseñó eso. Y andamos como locos buscando la felicidad en las cosas, en las personas, en las relaciones, en el dinero, en los gurús. Nos inventamos filosofía, religiones, cuando, o sea, aquieta tu mente y experimenta tu esencia. Y tu esencia es lo que andas buscando. Amor, blissfulness, plenitud. O sea, no hay mucha ciencia, nada más que sí hay que chingar. Oye, ¿alguien tiene un celular como prendido o algo? O están muy altos tus audífonos, hermano, que se están metiendo. Si quieres, desconectalos. No pasa nada. Desconéctalos, desconectalos, desconectalos. Es muy bien. Ahora quíteselos. Eso, muy bien. Ahora ya está. Ya estamos perfectos. Muy bien. Bueno, este... Fíjate que estaba yo recapacitando en torno a la felicidad cuando supe que venías. Y yo dije, ¿es que se podrá ser feliz siempre? ¿Se puede ser feliz siempre? Mira, para mí la maestría de la experiencia humana de esta encarnación no es tanto no sufrir. Es qué tanta capacidad tengo de cambiar de un estado emocional que me drena o que me jode a otro que me llena. ¿Sí me explico? Porque no es no reaccionar. Oye, ten cabrones, pues sí, tengo esta reacción emocional. Pero hay gente que se queda ahí diez años entruncado porque le hicieron una cosa, ¿no? Y qué tan rápido puedes salir de ese estado, te lo tienes que construir. Y para mí es la maestría. No es no sentir. Es qué tan rápido puedo cambiar de un estado a otro. ¿Sí me explico? Pero tenemos como una confusión en cuanto a la felicidad. Creo que los momentos que tengo de chispazos de felicidad cuando mi pareja me dice que soy lo máximo o cuando me gano un premio, eso parece que constituye la felicidad y lo andamos buscando repetirlo. Pero a mí la felicidad me sabe más a paz. A que te despiertes y que tu conciencia esté tranquila. A que agradezcas a tu pareja en vez de que te asustes. A que puedas estar presente con tus hijos. Esa continuidad en la presencia sí se puede. Oye, pero no es siempre. No, 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 no. Son momentos, ¿no? Son momentos, pero hasta los momentos difíciles puedes encontrar tú la forma de agradecerlos. Oye, y luego estos que estás diciendo uno no se da cuenta. No. Porque te despiertas, estás con tu hijo a un lado, abrazado, ¿no? Y tu esposa, a los tres acurrucaditos. Ese es un momento. No, no. De plenitud impresionante. Y tú dices, ah, che, es como muy cotidiano. Sí. Como eso. Y te cargas de estrés cuando nunca disfrutaste ese despertar con tu hijo, cabrón. Hasta que la vida te da un madrazo. Exacto. Ay, ahora sí me cuido. Oye, qué bien te ves, te ves muy fit. Ah, es que me dio diabetes, es que me infarté. Exactamente. Los humanos cambiamos por dos razones. O nos inspiramos con una plática como esta, hacer algo distinto, aunque sea minúsculo, para cambiar. O nos esperamos a que la... O sea, ¿cuándo vas al dentista? Cuando se está reventando de olor la muela. Ahora sí me atiendo. Entonces, mi misión es ahorrarle a la gente los madrazos fuertes. O sea, construyete esos musculitos para que la vida no te... O sea, si tú estás flaquito físicamente y te empujo, pues te aviento hasta allá. Pero si te construyes músculos, te empujo y pues no te muevo mucho. Con las emociones es igual. Fíjate que el otro día estaba platicando con mi hija, estábamos esperando que salir a la mamá del baño. Y las mujeres son, pues, impresionantes en el baño, ¿no? Pueden salir en un minuto. Sí. En dos horas. O pueden salir, tardarse horas en el pinche baño. Estaba una y dos veces afuera del baño. Entonces, estábamos comentando de... Porque me dijo, oye, si hubiera una pildorita que te tomaras y te garantizara que fueras a vivir hasta los 110 años, estarías a la mitad de tu vida. Y yo le dije, no, hombre, qué güey, chingado. Le dije, no, hombre, es muchísimo. Yo no... Y yo le dije, yo le tengo más miedo a la vejez que a la muerte. Ok. Dije, no, hombre, yo con 10 añitos, ahí si bien me vaya, estoy perfecto, caro, ¿no? O lo que sea. Sí, sí, sí. Yo trato de ir viviendo para estar bien cuando te toque. Eso le contesté. Ya. Me dice, no, pero es que mira, lo que pasa con la vejez es que el prototipo de vejez que tú me estás diciendo. Está jodido. No, muy jodido. Sí. Y no se cuidó a tiempo. Dice, tú estás a tiempo. Sí. De preparar tu vida para la vejez física y mentalmente. Sin duda. Y ya, cabrón, me quedó con una gran lección, ¿sabes? Así como que dije, chingado, tienes razón. Escuincrilla, pedorrilla. No, a ver, yo muchas de las cosas que hago, ¿no? Es por un bien vivir, pero también por un bien morir. O sea, yo sí quiero cargar a mis nietos a los ochenta y tantos años, chingón, con fuerza, lúcido, y ese es un estado que se construye, ¿no? Sí, 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 sí. El problema es que lo queremos construir cuando algo nos truena. Sí, ya. Sí, o sea, sí me explicó. ¿Cómo me inspiro lo suficiente para querer construirme un estado de ser chido? O sea, esa felicidad y esa plenitud es consecu... Si balanceas tu cuerpo, o sea, y no traes gastritis o colitis o migraña, check, ¿no? Balanceas tu mente, la quietas lo suficiente para poder estar presente y tus emociones las trabajas para irte del miedo al amor, el resultante de ese balance se siente increíble ser tú. Y eso es lo que andas buscando. O sea, no puedes estar feliz y presente si traes gastritis. Está difícil. O no puedes estar feliz y presente si tu changa loca está a cuarenta y ocho mil revoluciones. Está difícil. Entonces, ese estado que estás buscando se construye balanceando las tres primeras dimensiones. Oye, para el público que esté escuchando en la radio, que nos está viendo, lo voy a mostrar aquí. Lo primero que hizo Juan Jerónimo es regalarme una taza muy bonita, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, que dice inchingable. Sí. ¿Por qué no cerramos todo esto con cuál sería el gran consejo, Juan Jerónimo, para ser inchingable? Algo que en estos días, en esta sociedad y en este país, bueno, en el mundo, con lo caótico que hay y que es, que ves y que lees, pareciera imposible. El estado que buscas es el estado que eres. Eso que estás buscando por todos lados afuera, ya lo eres. Nada más tengo que limpiar los mecanismos que me impiden sentirlo. ¿Qué quiero decir? En pocas palabras, cáusate momentos en tu día a día para desacelerar esto. Abraza a un niño, carcajeate con un compadre. O sea, búscate momentos que te causen amor como si fuera lo más importante, porque lo es. Y vas a ir construyéndote esos musculitos para sostenerte más eficientemente en ese estado de plenitud. Muchísimas gracias por estar acá. Un placer. ¿Dónde te pueden seguir? Juan Jerónimo JJ en todas las redes. Juan Jerónimo JJ en todas las redes. Un placer tenerte acá. Hombre, qué gusto. Muchas gracias. Y que la felicidad sea para todos ustedes. Que te acompañe. Eso, muy bien. 855, un día como hoy, murió uno de los grandes de la música. Gracias por ver el video.